Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul de Ikea. Algunas cositas son novedades que han entrado ahora en esta temporada en Ikea, otras cositas llevan bastante tiempo en Ikea y son las que yo he comprado, así que si os apetece saber qué cosita he comprado en Ikea, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Una cosita, si me ve la ceja un poquito oscura no es que me haya pasado con el lápiz, sino que me he retocado lo que es mi microblading, que yo tengo mis cejitas con microblading y me la hice ayer, así que está todavía con todo el pigmento ahí muy muy potente. Por eso me la ve muy oscura. Por cierto también, si queréis saber mi experiencia con el microblading y saber un poquito cómo funciona y cómo me ha ido a mí, pues dejádmelo aquí en comentarios que yo hago un vídeo pequeñito explicando un poquito cómo es el proceso y cómo me ha ido a mí. El labial que tengo, por si me lo preguntáis, es de Sephora, es el número 19. Este rojo tan intenso es mate y no mate y fijo. Allá mira, me reseca el labio. Es este color, el que llevo en los labios, que así en forma de barrita, el número 19. Que luego sé que me lo preguntáis en comentarios, luego tengo que estar mirando que el labial me puse yo para ese vídeo. Así que este de Sephora es el número 19. Y ahora sí, comenzamos. Bueno, lo primero que os voy a enseñar son estos cactus, que ya sabéis que esto entra al nuevo este invierno en Ikea. A mí me gustaban mucho, pero decía, uy, casi casi 15 euros. Me parece un poquillo caro los cactus. La verdad es que son cactus de, ¿cómo se dice? De un material así como de porcelana. Pesan bastante. Son muy bonitos, quedan muy bonos en cualquier rincón. Y así al final pues fui a Ikea y los vi. Digo, venga, pues los he hecho al carro, que si no luego me arrepiento. Os los voy a enseñar un poquito. Tengo que tener cuidado para que no se rompa. Mirad. ¿Ves? Es como de porcelana, de este material que se hace en los platos. Que no me sale ahora. Este es uno. Este es el otro más chiquito. ¿Ves cómo suena? Lo voy a poner aquí para que no se me rompa. Y este es el otro. La verdad que queda súper mono en cualquier rinconcito. Y yo que tengo el salón en colorecitos así blancos, en rosita, así, pues le da un toque verde. Ya que no tengo, sí tengo una planta, ¿verdad? Pero bueno, le da un toque verde a la estancia. Así que estos tres cactus por 14,95. Os dejaré por aquí el precio. Y también os voy a dejar, voy a procurar dejaros los enlaces por si os interesa. Que sepáis cómo es, las características que pone la página y demás. Así que estos cactus de Ikea. La siguiente cocina no tiene tampoco mucho misterio. Ya sabéis, las típicas plantas que hay en Ikea. Estas son de plástico. Y estas estaban de oferta, creo que me salieron por 2 euros. Así que yo cuando a lo mejor está por 3,5 euros o 4, pienso que es excesivo el precio por lo que es el producto. Pero por 2 euros digo, mira, lo he hecho y en cualquier rinconcillo, ya sabéis, algo de verde siempre viene bien. Más cositas. Estoy organizando, bueno, ya llevo tiempo, ¿no? Pero estoy realizando todo lo que son mis armarios, cajón y demás con el método de medicondo. Y cualquier cosa, cualquier recipiente de plástico, cualquier cosa que se puede reciclar, pues lo utilizo por tiza. Para guardar la ropa interior, cinturón y ya sabéis, ese tipo de cosas. Y, pero tenía ganas de algo que sea un poquito más bonito, más, con un poquito que tú abras el armario o el cajón. Y lo veas todo ordenado, pero con recipientes bonitos. Así que vi esto en Ikea, así como se llama, Scoop. Que son como una especie de cubitos. Que los tengo cerrados para que veáis que realmente me los he comprado. Trae 2 cubitos pequeñitos, 2 un poquito más grandes y 2 un poquito más grandes. Ahora solo abro para que los veáis y los monto, ¿vale? Y nada, pues creo que está muy bien para organizar cositas pequeñitas o cosas un poquito más grandes dentro de los cajoncitos y que se quede bonito y ordenado. Bueno, ya lo he montado. Es sencillo, va con una cremallerita, por aquí os dejaré el vídeo para que lo veáis. Y trae 6, ¿vale? Trae 6 cacharritos de estos. Uno, dos, tres, no sé si lo estáis viendo. Y aquí otros tres. La verdad que está muy bien porque en estas cositas se pueden guardar muchos detallitos. Bien como joyero, para guardar cinturones, ropa interior. No sé, material que queráis, no sé, libreta, cosas así. Así que estos 6 organizadores me parece que están muy bien. Son de telita. Lo había también telita negra, pero me gusta más tener este tipo de cosas en este colorcito. Pero no es un blanco, pero no es un blanco blanco, es un blanco así como rotillo. Así que súper contenta. Creo que fueron 7 euros, pero como os digo, os dejo por aquí los enlaces. Bueno, voy a empezar con las novedades. Las toallas. Ya sabéis que a mí yo soy la tonta de las toallas. Me gusta mucho comprarlas en Ikea. También las compro algunas veces en primar, pero más que todo las compro en Ikea. Esta vez he cambiado de modelo. Ha llegado este modelo nuevo, que lo que tiene de diferente es que tiene ese ribeteado tan bonito. Que le da un toquecito un poquito así más especial a la toalla. Me gusta comprarlas blancas porque las hechas a la lavadora con lejillas salen repeladas. Este tiene así este tejido un poquito más distinto a las básicas. Esta no es de las básicas básicas, que también las compro y me gusta. Esta es la siguiente de las básicas. Y ya sabéis, tiene este detallito aquí. Esta es en el fita. Esta es el modelo, o lo pongo porque esto no hay quien lo lea. Y nada, son para baños. Creo que fueron 8 euros. Y dos toallitas de novedad. Y ya os contaré qué tal funciona. No sé, esta es la que lo estoy pensando. No sé si puedo meter la alejía porque igual esto se me descolore. Pero bueno. Dos toallas. Otra novedad. Esta no sé si es novedad o no. Pero bueno, yo cuando lo he visto, creo que sí que es novedad. Un cojincito. Yo también soy la loca de los cojines. Y de Ikea me gustan mucho. Lo que no me gusta de Ikea es que las medidas son 50 por 50. Yo tengo los rellenos que tengo. Algunos son de Ikea. Que son de forma de plumita. Que tienen relleno de plumita. Que están muy bien. Son muy cómodos. Pero tengo también relleno de los chinos. O de otras tiendas. Y normalmente los rellenos que tengo son de 40 por 40. Estos son de 50 por 50. Pero bueno. Se comprará el relleno de Ikea. Y es así. Os lo voy a abrir para que lo veáis. Estoy grabando. Espera. Sí, estoy grabando. Os lo voy a abrir para que lo veáis. Tiene muchas ganas de estrenarlo. Pero digo no. No lo voy a abrir ni a romper. Porque así no. Antes de que se lo enseñe a la niña. Esto fue. Fui. Estoy grabando el sábado. Y fui. Creo que fui el martes. Así que tengo una gana ya. Mis cojincitos son en colorcito rosita, verdecito, gris. Así que este creo que le va muy bien. Es 50 por 50 como he dicho. Por delante es un colorcito rosa. Lleva como un colorcito marroncito, gris. Y por detrás es totalmente esto que es. Gris. Por detrás es totalmente gris. Y nada. Pues eso os pondré un clip para que veáis como queda. Pero vamos. Un cojincito de Ikea. 50 por 50. Otra novedad de Ikea. Si yo estos vasitos. Que cuando yo los veo digo. Ay los quiero, los quiero, los quiero. Son en forma de flamingo. Lo voy a apoyar aquí. Porque veo que se me van a romper. Esperarse, esperarse un momentito. Son estas vasitos de Ikea. Que tiene la figurita de este flamingo. Son vasitos para agua. Para tomar lo que queráis, ¿no? Pero no sé. Para agua, para cervecita, para Coca-Cola. Ese tipo de cosas. Tiene que estar súper mono cuando esté lleno del producto líquido. Y que se vean los flamingos en color rosa. Yo me he comprado tres. Me iba a comprar seis. Pero yo dice mi marido. ¿Para qué haremos seis? Son muestras. Y digo, bueno, pues sí, de verdad. Bueno, bueno, bueno. Yo cuando vaya Ikea. Cada vez que vaya me compraré otro. Porque si veo que funciona bien en el lavavajilla. No se estropean y demás. Pues me compraré más. Así que estos flamencos. Me encantan las cosas que tiene Ikea. En el sentido de vajillas, vasos y cosas de esas. Porque he visto que han sacado un montón de platos nuevos. Lo que sé yo. Tengo ya un montón de platos de todas las formas y los colores. Pero estuve intentando traerme uno que era muy mono. Hay muchas cosas chulas. Si estáis montando vuestra casa o lo que sea. O queréis renovar vuestro homenaje de hogar. Hay unas cosas monísimas en Ikea. Y yo pues me deshidro por estos vasitos. Que vaya, que cuando vaya otra vez. Caerán otros tres flamencos de estos. Flamencos de estos. Y de algún platito que otro. Así que no eran tampoco muy baratos. O dos euros y pico cada vaso o así. Pero ya sabéis, los enlaces en la cajita de información. Así que un vasito de flamenco. A todo esto, yo iba a Ikea a comprarme un flexo. Un flexo para mi niño. Porque yo tengo un flexo de estos básicos normales. Que me van genial. Y cuando nos ponemos los dos a estudiar. Pues estamos flexo para arriba, flexo para abajo. Y era un rollo. Y así que fuimos expresamente a Ikea a comprarnos el flexo. Y nos compramos este flexo que os estoy enseñando. Este que es tan bonito. En colorcito verdecito agua. Que es como la típica forma de los flexo y demás. Y ya lo montamos. Lo utilizó mi niño un día. Lo que pasa es que luego no le pegaba mucho con la habitación. Y luego el sistema que tenía. Pues es el clásico sistema. Pero no daba tanta luz como el otro que tengo yo en casa. Así que al final fuimos a Ikea y lo descambiamos. Y nos compramos el mismo que yo tengo. A ver si es que no se ve. Bueno, este modelo. Que aquí no veis como es. Espérate, voy a tener el otro. Este modelo que no voy a sacarlo porque habrá que montarlo. Y aquí además que pesa. Y esto ahora no voy a poner a montarlo. Es como este, ¿vale? Este flexo que es el flexo básico que vale 10 euros. Y este me gusta mucho. Vos saltoslo porque pesa, ¿vale? Además que está aquí dentro. Que no os engaño. Que tenemos ya dos flexos iguales. Pero que el otro que os he enseñado en foto. Tengo aquí las gafas. Se me vayan a caer. Que el otro que os he enseñado en foto. El verdecito al final no nos convencía. Porque la boquilla la tiene más grande. Y esto es como que la luz se dispersa más. Este al tener la boquilla más pequeña. Pues se concentra más la luz en el folio. Es un flexo básico. Que tiene este sistema. Que lo sube y lo baja. No tiene mucha historia. Pero que a nosotros particularmente nos gusta más. Nos da más resultados este flexo. Así que descambiamos el otro. Y nos compramos otro igual que este. Y ya para finalizar. Me he comprado también. Para el flexo me he comprado también lo que son las bombillas. Esto viene un pack de dos. Una cajita. Lo que pasa es que no sé dónde he puesto la cajita. Así que tengo una más que una de las bombillas. La otra la habré guardado. Son estas leds que tienen un consumo más bajo. Iluminan bastante bien. Y nada pues también son baratitas. No sé si son... Bueno no lo sé. Os dejo por aquí el enlace. Así que una bombilla para este flexo. Bueno chicas. Os enseño también esta otra compra. Es una botellita de cristal normal. Con el cierre clásico. No la enseñé en el vídeo porque se me pasó. Entre otras cosas porque la tenía mi chico de su trabajo. Hay dos tamaños. Este que os enseño es un tamaño mediano. Y es para siempre para llevar líquido en botellas de cristal. ¿Vale? Es muy cómodo y muy práctico. Y nada más. Hasta aquí mis compritas en Ikea. Hay cosas de verdad que son preciosas. Así que os animo a que vayáis y echéis un vistazo y se os ponga los dientes largos. Hay uno de dredones precioso. Uno de dredones precioso. Una funda arólica preciosa. La vajilla. Los platos. Los vasos. Un montón de virguería. Y a mí me encanta Ikea. Y es verdad que se me ponen los dientes largos. Lo que pasa es que no da. No da para malo porque es que no puede ser. Además tampoco tengo espacio para cumplir más cosas. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba. Si seguirás haciendo este tipo de vídeo. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide. Ser felices. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.